Vamos a ver las propiedades de las raíces. ¡Qué bonito! Miran a más, dicen, recordemos que raíz enésima de a es igual a b, solo si a es igual a b elevado a n, donde n es un número natural mayor que 1 y a y b son números reales. ¿Vale? Eso es un radical, a es el radicando y n es el índice. ¿Vale? ¿Qué raíz? Lo que está dentro es el radicando y el índice, si tuviera un número de aquí yo le llamaría exponente. No sé si es formalmente matemático, pero es el exponente del número. Regla súper importante. Todo radical se puede escribir como una potencia. Entonces, ya no hay radicales, ya si sabes las propiedades de las potencias, sabes hacer radicales. Y aquí te ponen tres propiedades de los radicales, que ya te digo que pudiéndola convertir en potencia, me parece una tontería sabérsela, porque yo voy a simplificar. Ahora, dice que puedo simplificar dos números si están en la potencia y en el índice. Entonces, esto sería raíz enésima de a. Esto tiene una demostración simple, porque quedaría a elevado a p partido p por n. Entonces, p se simplifica con p y queda a partido, digo, a elevado a 1 partido n. Luego, otra regla. Si hay un radical elevado a una potencia, se puede meter dentro. Es decir, se puede escribir de las dos maneras, porque esto sería a elevado a 1 partido n elevado a p. Que es, si se multiplican siguiendo la regla de las potencias, se multiplican los exponentes, queda a elevado a p partido n, que es lo mismo que esto. Y luego, si hay un radical dentro de otro, n, m, a. Se puede multiplicar, porque realmente sería a elevado a 1 partido m elevado a 1 partido n. Como se multiplican los exponentes, queda a elevado a 1 partido m por n. ¿Vale? ¿El qué? Sí, no, sí. No, pero es que es exactamente igual como... Es que las matemáticas es lo bueno que tiene. Esto que hemos dado sirve para simplificar. Yo para simplificar un radical, yo lo que hago es, en vez de las cosas raras esas, yo lo pongo en forma de fracción. Simplifico la fracción y luego lo pongo otra vez en forma de radical. ¿Que otro lo hace de otra manera? Muy bien. Si te das cuenta del tirón, o sea, yo viendo esto, ya sé que es 9 doceavo y que lo puedo simplificar. Otro. 81 es 3 elevado a 4. Entonces, si me doy cuenta del tirón, lo pongo y si no es 3 elevado a 4 octavos, que es 3 elevado a 1 medio, que es raíz cuadrada de 3. Es fácil, fácil, fácil. A ver si podemos ir por delante. Reducir a índice común. Reducir a índice común quiere decir que los dos tengan el mismo índice en las raíces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo de los dos índices, que es 36. Y ahora escribo los dos mismos raíces, pero con 36 en el índice. Y ahora, si yo he multiplicado el índice por 3 para pasar de 2 a 36, en el exponente también tengo que multiplicar por 3. Y ahora 36 entre 18 es 2 y 2 por 7 es 14. Bueno, vamos a poner 2 por 7. Y así puedes compararlo. Cuando tienen el mismo índice lo puedes comparar. Antes no. Ahora ya sabes que es raíz 36 ya va de dos cosas y uno se ha elevado a 15 y otro se ha elevado a 27. Entonces este va a ser mayor. Que es lo que tú se le impedí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Perdón. Que tú, eso es lo que yo quiero. Entonces el mayor es este. Y aquí. Aquí puedo aplicar una de las reglas de arriba. Queda eso y si quiero lo escribo como raíz. Y ya vamos a hacer las raíces que tenga para entretenerte.